Iniciamos el año con una nueva presentación, hablamos de Motorola, en este caso con la nueva familia G7, la cual la conoceremos de manera muy breve con todos los puntos necesarios para que puedas ver realmente cuáles fueron los cambios, así que sin más que decir comenzamos. El primero en este caso será el Moto G7 Plus, un equipo que indudablemente es muy bonito con materiales en cristal 3D Corning Gorilla Glass disponible en dos colores rojo y azul, contamos con unas dimensiones de 157 milímetros de ancho, 75,3 milímetros de largo y una profundidad de 8,27 milímetros junto con un peso de 172 gramos. Tenemos una pantalla super amplia Max Vision de 6,2 pulgadas con una relación 19 a 9. Por la parte interna encontramos un procesador Snapdragon 636 octa-core a 1.8 GHz con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno expandibles hasta 518. Y como no podía ser de otra manera tenemos Android 9.0 Pay evidentemente con Android puro. Por el apartado de las cámaras como primeras impresiones puedo decir que quedé muy sorprendido. Contamos con una cámara principal de 12 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y 5 megapíxeles con estabilizador óptico. Por la parte frontal tenemos 12 megapíxeles y en el respectivo review lo probaremos a más detalle. Frente a la autonomía nos ofrece 3000 miliamperios con Turbo Power supuestamente carga de 0 a 100% en menos de una hora. El precio será tan solo de $7,599 pesos mexicanos, un valor que sinceramente es razonable por todas sus características y bien, ya está disponible con algunos operadores y tiendas. Ok, ahora pasemos con el Moto G7 que en este caso también tiene un diseño muy llamativo. Al igual que contamos con materiales en cristal 3D con unas dimensiones de 165 milímetros de ancho, 91,5 milímetros de largo, una profundidad de 50 milímetros y un peso de 174 gramos. Su pantalla es de 6,24 pulgadas Full HD+, con una proporción 19 a 9, el notch en este caso está en forma de gota como su hermano mayor. Dentro del equipo encontramos un procesador Snapdragon 632 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, también ampliable mediante SD hasta 512 GB. La cámara principal es de 12 y 5 megapíxeles, mientras que su cámara frontal es de 8 megapíxeles. La batería es de 3000 miliamperios y obviamente también con Turbo Power. Y bien, si me preguntan creo que esta es la mejor apuesta de toda la familia G7 por un precio de 6,599 pesos mexicanos. Pero bien, si buscas una batería, en este caso platiquemos del G7 Power. Un equipo para un segmento muy específico. Tenemos un diseño en plástico, al igual que con dos colores disponibles, en azul, deep, índigo y en violeta. La pantalla es de 6,2 pulgadas Full HD+, pero en este caso el notch es más grande a diferencia de sus hermanos mayores. En la parte interna no nos quedamos atrás. Contamos con el procesador Snapdragon 632 octa-core a 1.8 GHz con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Por el apartado fotográfico únicamente encontramos una cámara principal de 12 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. Y realmente su valor agregado es la batería, que en este caso es de 5,000 miliamperios. Una cifra suficientemente buena para un día y más seguramente. Y todo esto por un precio de 5,599 pesos mexicanos. Por último, pero no menos importante, tenemos el Moto G7 Play, el nuevo teléfono de entrada de Motorola. Primero que nada en el diseño tenemos por supuesto materiales en plástico. Y a pesar de ser un equipo de entrada, no deja de ser muy bonito. Dentro del equipo tenemos un procesador Snapdragon 632 octa-core a 1.8 GHz con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Realmente un hardware nada malo. Por las cámaras encontramos una principal de 13 megapíxeles y frontal de 8 megapíxeles, pero en este caso es el único que tiene flash frontal. La batería es de 3,000 miliamperios también con turbopower. El Moto G7 Play es el equipo más barato de toda la familia, 4,599 pesos mexicanos, pero muy bien llevado por la marca. Y bien amigos, esta fue la familia Moto G7. Espero que de verdad les haya gustado. Espero ya poder probarlos estos equipos a más detalle para darles una respectiva review a más detalle. Y también no olviden activar la campanita aquí abajo, comentar que les pareció el video, que les parecieron los equipos, lo comprarían, se les hace caro, todo, todo por aquí en los comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por ver el video y sin más que decir, hasta luego. ¡Gracias!